a 12 mar no bajas de mar no baja agarra de screen entre dos valen un de repente baja baja de mar y está de semar contra este poner y screen contra a taxi y vale empiezan empiezan los golpes y de la remite contra cenar y les ha ganado críticos esos críticos pueden hacer bastante bastante daño de repente se le fue y se le fue y le pudo haber dado bastantes hits y bueno semar empieza a agarrarse con un boom se hace y se hace aquí un lío todos contra todos vale screen contra attack y empiezan los golpes empiezan los golpes empieza y empiezan críticos se están soltando críticos y se ven las partículas de repente screen se va a comer la noche se come la noche y va va por a taxi y vale ataque también tiene la noche uy ojo los dos traían la noche que no pero creo que una traía la noche no no estoy mal a lo mejor y se come una manzanita de oro normal pero bueno por aquí vemos que ese mar está huyendo está huyendo de repente regresa está estaba como que tomando vuelo nada más un era está soltando muchos críticos eso es muy muy peligroso porque muriendo semar puede morir screen me voy a estar muy tocado vale si wonder traía la noche como se cargaron a genera ni dije quién era no me acuerdo que es unique de su fin de a valer a taxi y vale pues se cargaron a taxi y vale este duelo está decididos a por muy bueno que sea un error se lo van a cargar entre screen y se amara está más que decidido esto y es primis mar pasan a la siguiente ronda no ya nada más vamos a ver cómo explota como palomita y poner a menos de que se cargue a alguno de los dos por algún accidente que tenga alguno de ellos que no se fije de su vida o cosas por el estilo y se los carguen de screen y gunner vp bastante similar pero vaya 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 semar no hace nada para ayudar vale vamos a ver qué pasa qué pasa por aquí y bueno creo que será esta era la final porque aquí dice que está poniendo el el moderador el organizador del evento que gunner y ata compiten por el último lugar y bueno vemos que ganaron ellos dos compiten por el primer y segundo puesto y uno no se cargó a semar se cargó a semar pensé que había había vivido semare no lo 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 y todos pensábamos que ya estaba ya estaba decidido este duelo y no 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 pero este y ponen aquí que gana gunner vale yo creo que gana escribe no no sé por qué pero va más tocado uner que escribir entonces puede 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 que gane este screen yo 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 le voy más a eso vean me lo agarra de repente le agarra un combo a uner no sé es por aquí no lo 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 sacó 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 la casta y reventó a screen y asemar y fuu se los cargó a los dos what the fuck entonces aquí semar y stream van a pelear por el 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 tercer lugar entonces attack y gunner van por el primer y segundo puesto no sé si se los den directamente o ya ya ganaron ellos pero luego el gunner se cargó a los dos yo le iba yo le iba un poquito más a a scream pero pero vean dios dios dio la sorpresa dios la sorpresa y se los cargó es se los cargó a los dos así si se mar no se hubiera quedado quieto y hubiera intervenido y hubiera hubiera podido hacer algo algo más y estuvo bastante 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 mal eso de parte de semar no querer ayudar y bueno vamos a ver qué pasa en el siguiente pp